¡Hola dudes! ¿Cómo estás? ¿Cómo se ven que me estés acompañando el día de hoy? Porque tenemos un build para cazador que está dudes ¡Bien hechos! Hoy tenemos un conjunto de aspectos y fragmentos y armas y excepcionales que nos van a ayudar a hacer esto, chécate ¡El enemigo capturó la zona C! Esto se escucha fácil, ¿verdad? Pero, pues en realidad depende de muchas cosas El punto es que les voy a explicar a fondo de qué se trata esto Este excepcional se llama Mano del Canibán y tiene una ventaja que se llama Quémalos Mejora la efectividad y la velocidad de regeneración del cuchillo de proximidad Haz cuenta que cuando avientas el cuchillo y no explota tu melee se recupera un poquito Y aparte tenemos nuestra armadura del Rey Vegeta Papus ¡Ándale esa! Pero, pues obviamente estamos usando esa excepcional El punto es que esta tiene muchísima fuerza Y, pues obviamente vamos a tener nuestro melee más veces Creo que el secreto de esto es como que... Tratar de aventar tus cuchillos lo más que puedas Claro que en algunos casos, pues puede suceder esto, ¿no? Que vamos a usar también esta escopeta que se llama Sin Remordimientos Que es la nueva de la temporada Y yo tengo una ventaja que se llama Polifacético Que cuando le das a alguien con tu melee Esta cosa tiene un manejo mejorado La ventaja Polifacético dice que tras lanzar una granada O impactar un objetivo con un ataque cuerpo a cuerpo cargado Otorga una magnificación de estabilidad, manejo y alcance O sea, tiene un poquito más de alcance También, pues explotan, ¿no? Si los llega a matar aquí Y vamos a usar... La verdad es que tenía muchas ganas de usar esta madre El jurado borcado Pero este güey tiene luciérnaga Entonces cuando hagamos una baja en la cabeza van a explotar Van a explotar con este Van a explotar con este Van a explotar con el cuchillo Van a explotar con la excepcional Pero aparte Aparte Tenemos nuestros fragmentos Les voy a decir que fragmentos vamos a estar utilizando O que aspectos Y bueno Ahorita vamos a ver como nos va Y luego ya les explico bien que andan Ah, mira Aquí van a salir luego Y van a explotar Y... Oye, se saben bien perros los güeyes Bueno, a ver Ahí está un güey No manches Tantos tiros que pude haber hecho a la cabeza Y ninguno Bueno, a ver Ahí te va Eso No Oye, se tarda muchísimo en sacar la escopeta Yo creo Mucho, mucho más tarde Espérame, no me maten Espérenme Es que solo son de recarga Ahí están Ya los vi, ya los vi Ya los vi A ver Ahí está Ese güey Muy bien Bueno, aquí vamos a hacer Esto Llegó esto ¡Nani! Esto Mira, es que explotan bien bonito Pero es que aparte Bueno, ahorita les explico que bien Que anda también con los fragmentos Ah, pensé que iba a salir del otro lado ¡No, no, no, no! Entonces ahorita entra el jurado Mira, por eso te ganaron Por todo el jurado Ok Otro goldie En serio Debollos Vamos Allá Güey Espérame, espérame ¿Qué vas a hacer? Eso Ok Aquí van a salir Ahí Mi granada se fue bien lejos A ver, van a salir Acá ¡Oh, cabrón! Buenísima Bueno, ahí vamos a sentar eso ¡Abuena! Güey A ver, vamos a hacernos A curarnos Y hacernos esto ¡Pero! Luego ya van a salir Estos vatos Me hicieron un chingo de daño Un chingo de daño Como norteño ¡Oh! ¡Ahí las nalgas! Sí, ahí va a salir ese güey Ahí vamos a pegar eso A ver qué sale Después vamos a capturar Y agitamos nuestro cuchillo en C Ahí mira, ahí está eso Exacto Y luego A ver ¿Cuánto se necesita para el de escopeta? Espero que no sean más de cinco Porque Buení me va a sacar ching Nah, de hecho está bien Dale papá Tú dale ¿Qué necesitas papá? Nueve ¿Quieres que la haga broma extra? Cagrón Claro que sí Claro que sí ¿Qué hiciste? Y ahora que vieron más o menos Qué es lo que queremos hacer Con el jurado arcado Con esta madre Que ni la verdad es que ni la usamos Que los cuchillos explotan bonito Les voy a explicar Cuáles son los mods Y todo eso que vamos a utilizar Aquí en los aspectos Vamos a usar esta madre Que tiene en sus marcas Esta cosa es principalmente Porque nos da tres espacios De fragmentos aquí abajo En cambio Si pusiéramos esta Tendríamos solo uno Entonces Híjole Bueno También tenemos Liquidalos En este caso Dice Al tener el efecto radiante Los golpes finales Con tu cuchillo arrojadizo Equipado Te devuelven toda la energía Cuerpo a cuerpo Entonces Si llegamos a matar Alguien con el cuchillo Que explota Nos van a dar radiante Y aparte Vamos a tener Nuestro melee de vuelta O sea Aparte van a estar explotando Aquí abajo Tenemos Asco abrazadora Que dice que Se recarga más rápido Cuando calcinas a un objetivo Que pues esto Nos va a ayudar A tener nuestro esquivar Más rápido Cuando explota el cuchillito Pero aparte Pues cuando hacemos Nuestro esquivar Nos dan melee O sea Que tendríamos otro melee También aquí Tenemos asco carbonizadora Aquí Tus igniciones solares Aplican calcinación A los objetivos cercanos O sea Que cuando explotan Los enemigos Se quedan quemándose Cuando haces el cuerpo a cuerpo Te van a dar este Pero cuando estás Activo este Pues Obviamente Funcionan juntos Este Asco de cenizas Aplica más Acumulaciones de calcinación A los enemigos Y este está en duda Ahorita les digo Por qué está en duda Esta madre Porque Bungie y sus mamadas Y este Tus igniciones solares Tienen una área De efecto más grande Y aparte Te da más fuerza Entonces Pues nuestras explosiones Van a estar Alcanzando más objetivos Hola Más fáciles Es muy buenos Para estos Ay güey Ándale Oh Mira ahí te va Esa Changa Y ni siquiera Tineros Ahí va a salir Este güey Ah lo explotaron Muy bien Uy que desvinamos Que imbécil No manches Todo el tiempo Pensando en darles Y yo acá Vídeo No Espérame Ok Aquí va a salir Lo iba a explotar yo Bueno a ver Aquí va a salir Ese güey Vamos Vámonos 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 Viene alguien Güey Aquí vamos a dejar Esto Ahí Uy Sí güey Mira Eso es lo que quería Decirles Papus Vieron eso ¿No? Oh perro Oh en serio no Bueno a ver Allá va un cuchillo Cuchillos para todos A partir de ahora Mira vamos para Acá Ok Ahora Salimos por acá en medio Ok Uy ese güey se fue atrás Ok Oh no Ay aquí van a salir No sé por dónde Aquí ponemos eso Y va con Ajá no sé a dónde Se fue este gato Y Si soy visible Ah no le vi Ok Oy güey A ver Por ahí Quizás salen por allá Mira 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 Ok También vamos a ir aquí Ah no le di Si le di Jeje Buay Buena Cuidado Ah van a salir por allá Yo pensé que estaban aquí Cuidado teammate Le dije Bueno ya van a salir Ok Toma Ahora van a salir Aquí atrás Ahí A ver si se muere A nadie le di A ver Changos Ok También Antes se me pasaba Decirles Es que aquí Vamos a estar utilizando Estas madres Que se llaman Fulminación solar Que dice que tus igniciones Infringen más daño En un radio mayor Y Restauración con clase Que cuando esquivamos Pues empezamos a tener Un poco más de recuperación Y cuando digo un poco Es un chorro Porque pues Instantáneamente Te empieza Sakura No te cura Pero te empieza A ver Espérame un tantito Mira que bonito Hacen las Las pinzitas Güey Este mapa Como que está Complicado de jugar En En cortas distancias Entonces con la escopeta Quién sabe Este me va a salir aquí Mira Espérame Espérame ¿Qué pedo? ¿De dónde salió? A ver Vamos a ir a Mírame güey Toma Eso No manches Ay es este güey Este güey Me asustó muchísimo Espérame 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 Viste Vamos a sentar Eso Ahí Oh si no hay Alguien ¿Qué onda? Esto Aquí pegamos Pero no lo quería pegar Ahí Vámonos Bueno nos alejamos Y le damos a alguien Allá Ok Ahora van a seguir saliendo Allá atrás Porque le di a alguien ¿Dónde vienen? Espérame Ahí te va Eso Ok Aquí nos hacemos Para atrás Pero se murió El enemigo tiene ventaja De zonas ¿Dónde están perros? No 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 Ok En serio No puede ser No manches A ver yo dije A ver ¿Qué? ¿Qué? No No me lo puedo creer Ok Ok Y no sé si salgan allá Bueno vamos aquí Aquí vamos a aventar eso Dejamos a eso Muy bien O sea todo esto se vuelve O sea todo empieza a tener sentido Eso me inspira mucho Toma papá Ahora alguien allá Creo que esta cosa me alcanza Entonces Para estar seguro Pero vienen de este lado Vienen de este lado Ya soy yo Ya soy yo ¿Quién es? No Ok Pelea de mancos ¿Qué da la manches? Aquí vamos a darle esto ¿Qué da eso? Oh Chango Vamos Voy a salir para ahí En medio Mira Buena Suena Mira mi nombre Me cambió todo mi plan No Ahí espera Buena Quítense 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 Ahora vamos a sentar eso Ahí mira Ándale perro Órale Y es que estoy radiante Pero Si radiante me diera melee Habrá algo para hacer Que radiante me dé melee O sea que se recupere Mi melee más rápido Ok Úsame ya por favor Me llevamos a sentar Eso Salgan perros Buena Ok Aquí vamos a pegar eso Oh no Le quería dar con mi melee Chango Bueno Está bien Mira Ganamos La escopeta O sea Está decente No quiere decir que es la mejor Porque pues no es la mejor Y pues hablando de escopetas Pues casi nadie la trae Yo la traigo de Porque pues quiero lo de incandescente Para andarle jugando albergas Con las explosiones Al igual que el jurado arcado He escuchado que el conejo de Hada Está increíble Y pues la verdad Es que si lo probé Y está un poquito roto Pero Pues queremos darle validad al juego ¿No? Y pues obviamente Tengo ganas de algo que explote Ay sí Y pues obviamente Cuando haces la baja con el cuchillo Pues explotan Ahorita hicimos una baja Quintuple en serio Dutz Con un cuchillo No puedo creerlo De verdad no puedo creerlo Vamos a bailar Dutz Ese es el plan Durante una zona capturada Vamos a ver El enemigo El enemigo se hizo bien Pero allá vamos a aventar Un cuchillo Oh cayó hasta en medio Wey me gustó mucho Donde cayó El estúpido cuchillo Es que miren ¿No explota el cuchillo? Póndele perro Oh explote No Yo quería que explotaran Me hubieran explotado Bien bonito No 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 Vamos a darle Dos madracitos Al vato Dutz Eran dos madracitos Esperame Esperame Ay 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 Pero es que no van a explotar Los vatos Changos Bonos Ok Cuidado Por favor explota Por favor muere No hombre Bueno vámonos de ahí Es que No funciona calcinación Dutz Es una Una mentira del gobierno Dutz De verdad Ok Explota Zona B Capturada La ventaja En zona Mi perros No Güey Bueno a ver Aquí vamos a aventarlo Ahí Oye no se murieran Ay Yo hubiera aventado Hasta después Bueno a ver Vamos a agarrar Kevin No Se tiene que morir Oye Eso es No hombre Son mamadas Son mamadas Tenía mis dudas De verdad Que tenía mis dudas Yo dije Quizá Los agarro En Híjole Pero no Eso ya son mamadas Bungie No sé por dónde Muy bien Ok Híjole Cuando salga Salió Un Espérame Dutz Cómo van Cuidado Cuidado Por aquí Nos hacemos Para atrás Caído Ahora van a salir En B Imagínense Lo efectivo Que sería Si Funcionara La calcinación En el crisol Entiendo por qué Lo hacen De verdad O sea Digo Bueno Estaría muy roto Pero Imagínense Ese potencial ¿Verdad? Y bueno Muchísimas gracias Gracias por acompañarme Gracias por tu suscripción Gracias por tu like Gracias por todo lo que haces Por mí Por el canal Y por toda la comunidad Papu Te agradezco muchísimo Que te hayas quedado conmigo Hasta el final Y pues espero que tú me mandes Tus clips Y ya saben mis ¿Cómo se llama? Ahí saben mis redes sociales Ahí está todo Y Y Pues bueno Nada más que decirte Que espero que Todo te salga bien El día de hoy Que tengas un excelente día Que también espero Verte muy pronto Cuídate mucho Bye Te amo Te amo un chingo Porque te lo mereces Porque eres parte de mi comunidad Y porque Estás escuchando esto Si estás escuchando esto Es porque eres muy especial ¿Sabes? Hay muy pocas personas Como tú Que se quedan A escucharme Y eso te lo agradezco muchísimo Te amo Te amo Te amo Acá para Acá para Acá para